Así que, si no es... ...y a la parte de la oficina... 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 ...y a todos los públicos... ...y a todos los lugares, campesinos... ...y a la que disfrutaron de la de nuestras canciones... ...que no es la última época... ...y a la de las canciones de Chile... ...la aceptaron también a todos... ¡Cierto, Alexis! ¡Alexis y la Copa América! ¡Alexis! ¡Limitado! ¡SUSSUSS! ¡Hola! Primero que todo agradecer por la invitación, eso ya de por si para nosotros es un privilegio y un honor, está súper bien organizada en un escenario impecable, la pantalla, los locales, la gente, la familia, finalmente eso es lo que nos gusta a nosotros cuando hay eventos que son abiertos para la comunidad, para la gente, para el territorio, la valoración también de subespacios como la plaza central de la ciudad, creo que eso es importante y eso debería replicarse ojalá a nivel nacional. Y que no hayan invitado acá, después de tanto tiempo que no veníamos para este lugar, es la tercera o cuarta vez recién en 20 años, entonces imagínense, una cada cinco podría ser, una cada cinco años, entonces es bonito para nosotros estar acá compartiendo con toda la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que la gente de acá del Maule tiene eso, le gusta la fiesta, le gusta el vino, le gusta El asado, le gusta pasarlo bien, le gusta divertirse, creo que en general el público desde la secta, séptima Y de ahí más para abajo también, en el sur, son mucho más prendidos en general, como que tienen otro nivel de alegría Y el cariño de la gente ahora fue bacán, y lo más lindo para nosotros es que es familiar, pues había niños igual Y tratamos de hacer un show que convoque también un poquito más, no solamente, la banda se llama Toma con Moray por supuesto Pero no todas las canciones son de alcohol, ahí también hay un poquito de amor, tratamos de hacer algo como mezcladito para todo el mundo Mencionaste que una vez cada cinco años, ¿podría ser una vez cada dos años, dices tú, para estar más seguido acá en la Perla del Maule? Yo creo que ojalá todos los años, así que sí, no estaría bueno, pero bien Aparte disfrutamos, aprovechamos de recorrer la ciudad y está hermosa La última vez que estuvimos acá fue el 2017, en esta misma fiesta Y claro, se nota que ha cambiado un poquito para mejor siempre Y está hermosa la ciudad, la plaza hoy día estuvo todo el día llena, harta vida La gente nos saludaba, nos sacaba fotos todo el día, así que la pasamos muy bien Y eso, como en casa Como en casa, que sea, ya, si no hace todos los años, cada dos años, sí, feliz de volver Tú mencionaste que para el verano, mira, hay una esplanada acá en la primera playa Se está haciendo una especie de anfiteatro o algo similar Donde podrían presentarse, obviamente, para el verano ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Obvio, pero nosotros, no, nosotros felices, que nos inviten, nomás cuando quieran Nosotros vamos a estar aquí, ojalá que pueda ser este verano Para que podamos ser parte de ese lindo espacio que se está construyendo para el arte aquí en Chile, en la región Me acuerdo que hace unos años, tuvimos una fiesta de la cerveza Que se realizó en una fiesta de la piedra iglesia Sí, la segunda playa La segunda playa era, ahí fue, y eso fue como hace ocho años, algo así Hace mucho tiempo, como el 2015, por ahí Pero tenemos un cariño en especial por esta zona Por Curanipe, por Copicura, por Chancos Por, ¿qué más? Cauquenes Cauquenes, bueno, en general Toda la gente acá también, siempre nos ha tratado muy bien Y ha sido parte importante de nuestra carrera, de nuestro desarrollo La séptima región Bien, ya son parte más que nada de acá de la comuna Bueno, ahí están las impresiones de esta condotada banda Tomo como Rey Muchas gracias, muchas gracias Seguimos enfrentando la economía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!